Tengo una idea, pero está rara, ¿eh? Bueno, es que no sé. De ponernos a contar, güey. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y hasta el número que alcancemos hasta que se acabe la partida, güey. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve. Treinta y tres. Ese compa ya está muerto. Setenta y cuatro, setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete, setenta y ocho, setenta y nueve, ochenta. Ese compa ya está muerto. Ciento treinta y cuatro, siete, setenta y cinco. Ciento cincuenta y siete, ciento cincuenta y ocho, ciento cincuenta y seis, setenta y ocho, nueve, nueve. ¡Ya cabrón, hable bien! 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 223 224 225 227 226 228 231 239 232 233 234 258 259 261 262 263 264 266 267 268 268 268 268 304 305 306 307 308 309 3010 311 312 313 314 315 316 317 317 316 317 317 329 330 317 317 317 317 317 417 417 417 517 517 417 617 417 417 417 417 403 404 405 406 407 408 409 406 417 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 453 454 457 Ay, esta huevonao